De la mañana con 8 minutos, 9 con 8, 30 grados 6, habla el presidente de la República, Santiago Peña, en la convención del Partido Colorado. Un partido con presente, pero principalmente hoy venimos a reivindicar un partido con futuro. El mundo está viviendo crisis, y estas crisis vienen de las crisis de los partidos políticos. Un mundo convulsionado, un mundo que no es capaz de poder articular, de poder consensuar, donde la polarización, el populismo y la posverdad hoy dominan el escenario político a nivel nacional y a nivel internacional. Hoy más que nunca, la salud del Paraguay se sustenta sobre la salud de la Asociación Nacional Republicana. La gran victoria del pasado 30 de abril no solamente ha quedado ahí, sino que ha buscado consolidarse, ampliando en la construcción de consenso. Por eso, querido presidente del partido, felicitarte honorazo. Porque desde la presidencia del partido, desde la presidencia de la República, pudiendo prácticamente definir la integración de todos los órganos partidarios del partido, nuevamente ha dado una enorme muestra de fluida, de haber abierto los brazos para que diferentes sectores hoy puedan estar representados. Y creo que este es un paso fundamental, que desde afuera del partido nadie nos va a reconocer. Creo que puertas para adentro del partido tenemos que sentirnos orgullosos. Un partido que camina a paso firme, un gobierno que camina a paso firme, escuchando a las mayorías, escuchando a las minorías, pero finalmente tomando decisiones al servicio de la gente. Se vienen tiempos de enormes desafíos para el Paraguay, pero estoy convencido que en la medida que trabajemos todos juntos, los colorados, todos juntos, los paraguayos, ese gran anhelo de poder construir un país en fraternidad, en concordia y principalmente reconstruir nuestra patria, que este gran gigante de la República del Paraguay vuelva a surgir como aquel Paraguay de 1850 de don Carlos Antonio López, que era el orgullo continental, que era un país de pie y que avanzaba a paso firme. Estoy convencido que nuestro mayor legado será que este Paraguay vuelva a caminar a paso firme, siendo un emblema de paz, de esperanza, de libertad y de progreso para toda la República del Paraguay. ¡Viva el Partido Honorado! Palabras del señor Presidente de la República, Santi Peña. Palabras del señor Presidente de la República, Santiago Peña, después de este discurso, no pasa desapercibido, Estela, como la centralización del poder en todo momento se vio en quien tiene el poder, que es Horacio Cartes, hasta en el saludo, cuando llegaban ambos y quien tenía todo el peso de la presentación era Horacio Manuel Cartes. El número uno. El colorado número uno. Así lo presentaba. Así lo presentaba. Sí. Porque Santi Peña debe hacer un millón cuatrocientos mil por ahí, por su fecha de afiliación, digo. Sí. Así que... Sí, no, totalmente. Esta es una convención de Horacio Cartes y para Horacio Cartes, sin ninguna duda.